En Cedral de Cajón, aquí en Pérez Celedón, impulsan el cultivo de flores comestibles, una actividad agrícola poco explorada en Costa Rica, pero que podría ser de exportación a largo plazo según visualiza la promotora de comercio exterior. El proyecto, encabezado por cinco mujeres asociadas a la cooperativa de productores agroindustriales de Cedral, le permite a estas agricultoras y amas de casa comercializar su producto en pastelerías y hoteles cinco estrellas, en donde se utilizan como ingrediente para preparar ensaladas, platos fuertes, postres y cocteles. Nuestro proyecto inició antes de la pandemia y durante estos años ha tomado fuerza. A nosotros nos enorgullece mucho saber que nuestras flores dan color y sabor a la gastronomía nacional e internacional. De la mano de Procomer y del programa de formación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, llamado Tierra con Esencia de Mujer, las cinco damas generaleñas reciben capacitación en desarrollo organizacional, estrategia, producción, mercadeo, finanzas, internacionalización, creación de contenidos y proyectos. De iniciar las exportaciones, Madre Selva sería una de las primeras en exportar flores comestibles en Costa Rica. Por la ubicación y clima, nos ubicamos en las faldas del Cerro Chiripó. Las condiciones climáticas son ideales para este cultivo. Acá, la temperatura durante el año ronda entre los 14 y los 21 grados, por lo que las plantas no sienten ese estrés hídrico y térmico de otras zonas del país. En el pasado, algunas tierras en esa zona de Pérez Celedón se dedicaron, además del cultivo de café, hortalizas y producción de huevos, albergó sembradíos de flores, pero en este caso ornamentales.